qué tal amigos cómo les va muy buenos días buena onda buen martes 6 de febrero comenzamos aquí la verdad de la milanesa sin duda que uno de los temas que han venido tratando los medios de comunicación ha sido el nepotismo que ha tenido el intendente de artiga a mí me da risa la verdad me da bastante risa ver que ahora el canal 12 telemundo hace un especial con este señor antonio ladra quemando a caram diciendo que tiene un montón de parientes en la intendencia contratados la verdad no bueno nosotros el día primero de febrero primero de febrero hace cinco días publicamos esto en nuestra o portal del semanario el bocón lo mismo publicamos todo lo mismo pedimos el pedido informe vimos la directora de cultura carolina gómez en la pareja del intendente ahora cómo le da la cara a pablo caram decirle mi amor te voy a nombrar directora de cultura de la intendencia como le de a la cara o sea no saben lo que es la ética no saben lo que es la vergüenza les interesa tres carajos igual el sueldo para mi amorcito querida así tenemos en casa un ingreso mayor lo que gano yo como intendente lo que ganamos como directora de cultura no les da la cara ahora no sabía nadie sabía no sabían las autoridades del partido nacional no sabían las autoridades de alianza nacional no sabían las autoridades ahora de todos porque caram se pasó de la rañaga a la calle poco trajo un problema tremendo la interna del partido nacional no sabía que el director de desarrollo rodolfo caram le suena primo del intendente además este hombre rodolfo rodolfo fue diputado también o sea es toda la misma rosca dejan de ser diputados cinco años cobran el subsidio después me para reintegrarse la sociedad el 85 por ciento del sueldo durante un año y además lo meten en la intendencia para que siga currando porque viven viven de nosotros viven de los giles nosotros somos la gilada la gilada somos la gran mayoría de uruguayos que todavía somos tan giles que queremos ganarnos la vida honestamente que queremos trabajar que queremos construir otro trabajo que hay señoras y muchachas muchachos que tienen un trabajito que ganan 15 mil pesos por mes y están desesperados por dice la solución mía es conseguir otro trabajo es otro trabajo entonces algo a las dos de la tarde el trabajo que entra a las siete de la mañana y las tres de la tarde me meto en otro trabajo y trabajo hasta las nueve de la noche y llego a casa como cualquier porquería no no atiendo a mis hijos no atiendo a mi esposo mi esposo no me atiende a mí no atienden los hijos los gurises se crían con la abuela con una vecina lo que los cuida porque tengo que ganar más para que para llegar a fin de mes para poder pagar la comida para poder pagar el alquiler de la vivienda de mierda que pude alquilar en un alquiler de oro porque hoy una pieza de una pensión te cobran 10 12 15 mil pesos como nada sin baño privado en la mugre sin habilitación nadie dice nada no hay un solo edil de montevideo que hable de las pensiones y lo que pasa en montevideo con las pensiones que es un mundo aparte es una mafia aparte que viven desde la desesperación de la gente que no tiene garantía que no tiene donde vivir que tiene apenas una plata y esa la pone todo en una pieza de mierda y toda llena de humedad tan mal iluminada con baños que no están habilitados eso no dice nadie ni el intendente martínez ni ningún edil de ningún partido de los que están representando en la junta departamental de montevideo y esto es así lamentablemente omar viser encargado de proyectos es el novio de la sobrina del intendente a que bueno caram no dijo a ver sobrinita mía tu novio qué tal es a es divino mar no sabe lo que vamos a ponerlo de encargado de proyectos te parece a me parece bárbaro y el salario cuál es y sos este tan palo por mes a genial ponía a mar hola mar te nombro encargado de proyectos señores estamos todos locos la verdad este rodolfo carán que era diputado que primo del intendente que director de desarrollo dijo que para mi novia no tienen algo para mi novia ya es funcionaria municipal muy bien bárbaro de la pareja del primo de la sobrina del intendente el ita volpi también en la intendencia el director de entránsito gustavo dos santos primo del cuñado del intendente parece que cuñado del intendente es el que puso la mosca para la campaña que para que salga intendente don pablo caram no entonces puso a todos está sobrino primo novia hermano amante todo para adentro manuel caram primo del intendente lo nombró asesor en desarrollo te dan cuenta no asesor en desarrollo y nosotros los giles los nabos los idiotas de siempre le estamos pagando el salario el contribuyente de artigas sufrido contribuyente de artigas le está pagando el salario este señor además acá hablan a ver acá hablan de lo siguiente ahora tenemos que escuchar a luis alberto heber decir que no es buena no es una buena señal que esto pase luis alberto no jodas más jubilate andate da lástima en la televisión la verdad yo te quiero sos un buen tipo siempre tuvimos una excelente relación pero estás dando lástima está viejo tajaga ya no puedes ni siquiera hacer valer lo que siempre hiciste valer el bla 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 convencer a todos ser un diplomático dentro de la política yo no te cree nadie 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 tu tu paso por el directorio del partido nacional ha sido tétrico ha sido denigrante realmente denigrante ha transformado el directorio del partido nacional en una cueva que esconde delincuentes como escondiste a gallinal como escondiste a masulo y como ahora decís que esto no no es una buena señal poner a los parientes a ver no hay nadie que haga un proyecto de ley que diga prohibimos que todo parentesco con los señores intendentes o ministros o presidente de la república estén ocupando un cargo público porque no lo hacen porque todos tienen el culo sucio todos mira tabaré vázquez lo primero que hizo poner a su hermanito un hermanito licenciado en enfermería lo puso de pro secretario de la presidencia de la república después lo puso de subsecretario del ministerio del interior que carajos saben nada pero acomodan a todos o como se creen ustedes que rafael michelini hoy es senador de la república es senador de la república por el apellido porque lo coloca porque es el mar y no sé cuántas cosas más o como creen ustedes que llegó a la política el señor michelini y llegó de esa manera el hijo de es el mar hay que ponerlo va a salir lo ponemos en la lista en tal lugar y va a salir y después es el señor diputado y después el señor senador bueno vamos a un ejemplo más claro luís la calle pou como llega a la política y llega a la política porque la mamá después de hacer con acción solidaria toda una patraña de años y años haciéndose la que donaba cosas porque es muy fácil donar cosas que te donan no eso es facilísimo a bárbaro y sacarte la foto cortando la cinta y tener a tu marido de presidente y sacar a los diputados de cada departamento acompañando a julita de acción solidaria por todos lados que lo que ha hecho es manguearle todo el mundo y comprometer a todo el mundo estando muy cerca pero muy cerca de la extorsión teniendo y mangueando y pidiendo pido silla de rueda y pues después va la regala aparece en la foto regalando cortando la cinta y al lado del diputado del partido nacional del agarrerismo del esposo son todos iguales luís la calle pou fue colocado por su mamá en una lista canelones para que salga diputado y salió diputado claro que iba a salir diputado si todos saben ustedes saben que hacen cuentas estrategias y cuando presentan una lista dice y bueno vamos a sacar tres senadores y vamos a sacar 11 diputados y yo es tres capaz que saco cuatro porque después puedo sumar y sumo y hacen una ingeniería electoral que terminan sabiendo a quiénes van a colocar y dónde los van a colocar a cada uno de ellos entonces que no jodan con caram ni sé que hagan el sorprendido con caram no se sorprendan con caram son todos iguales lo que hizo caram en los que históricamente se hizo o porque señor jorge valle entró en la política y salió diputado no le suena valle por favor no hagamos trampas al solitario hagamos un proyecto de ley tengamos allí legisladores que tengan la personalidad y el coraje de presentar proyectos de ley y metamos todos los legisladores son esto que más se pueda y saquemos del forro para afuera a toda esta mafia esta elite que se ha apoderado de todos nosotros y de la vida de todos los uruguayos desde el parlamento uruguayo ahí en el parlamento uruguayo está el corazón de la joda esa es la principal mafia que hay acá nadie se tira contra nadie todos se sonríen se besan y almuerzan juntos y después andan en la televisión diciéndose cosas pero terminan abrazados todos porque son todas las mismas mafias pertenecen al misma mafia al mismo sistema político que lo único que logran es apoderarse de la vida de todos nosotros esa es la realidad yo voy a pasar ahora un segmento de algo que me mandó una persona conocida que me parece muy interesante y que tenemos que pensar en esto piensen en la propiedad privada piensen justamente en lo que están haciendo con mayoría del frente amplio de parlamentarios no tenemos que permitir más que haya mayorías parlamentarias en nuestro país hay que retirarse meterse y representar al pueblo uruguayo de verdad porque nos están liquidando la vida nuestra de nuestros hijos de nuestra familia y atención atención apuntan a la propiedad privada a lo que hizo el comunismo hace mucho tiempo la propiedad privada y lo van logrando escuchen esto por favor con mucho gusto acá está eso es lo que tenemos que pensar que se están metiendo en nuestras vidas y que están formando un estado totalmente confiscador de todos nuestros bienes y si no remitanse en la ley de inclusión financiera que están bancarizando absolutamente todo para saber nuestros ingresos y lo que hacemos con nuestra plata y nos están obligando a cobrar nuestro sueldo en plástico no en moneda en papel moneda y a gastar como ellos quieren para digitarnos la vida o sea que más allá de las rentabilidades más allá de las ganancias que podemos tener están votando paralelamente leyes que están cortando la vida de los ciudadanos la libertad la iniciativa el derecho a decir yo quiero gastar de tal o cual manera mi dinero y quiero cobrar de cual o tal manera mi trabajo dijo esa es la cuenta que tenemos que sacar eso es lo grave que nos acecha eso es lo que tenemos que ver y no pegarle tanto a los partidos tradicionales no pegarle tanto a los partidos tradicionales es ver que nos están llevando nos están llevando porque hoy el partido que en este país la mayoría absoluta es de extracción marxista leninista comunista y no sé si ustedes saben que esa gente esa teoría es ideología en el mundo fracasó pero ante todo se opone a la propiedad y a la iniciativa privada eso es lo que tenemos que tener presente saber que si estamos reclamando por rentabilidad pero que estamos reclamando también para que se respeten nuestros derechos y al derecho a tener absolutamente algo sin el control absoluto del estado eso es lo que yo les quiero saber y les pido a los dirigentes de los autos convocados que miren más arriba que no vean sólo la rentabilidad que si mañana logran rentabilidad y van a tener muchas ganancias en el parlamento te votan leyes que se quedan con lo que es tuyo marchaste esa es la cuenta que tienen que sacar y la cuenta que tengo que sacar todos los uruguayos y si lo quieren publicar bien escucharon comparto plenamente quizás no comparta que no le peguen tanto a los partidos tradicionales son los partidos tradicionales lo que nos tienen que defender que tendrían que ser guerreros que tendrían que estar parados de punta que tendrían que estar denunciando la bancarización obligatoria la votaron ellos la votaron también la votaron también estuvieron de acuerdo por favor digamos las cosas como son los blancos y los colorados no van de punta porque cuidan su culito porque se sientan ahí cuidan el traste tenerlo arriba de la bancada y tener el poder la cuota de poder la parte de la torta llamarle como quieras pero cuidan la parte de la torta para el reparto de la misma lo único que pretenden es tener un pedazo más grande pero no defienden realmente como hay que defender la rica historia de los derechos reales humanos del pueblo uruguayo esa la verdad y mire que lo he estudiado por todos lados que hacemos vamos de afuera cortamos la calle nos paramos frente al palacio que hacemos como lo hacemos no hay que meterse adentro del sistema hay que meterse no digo yo digo metamos a la gente honesta jóvenes brillantes que hay en nuestro país gente que tiene gran experiencia que no se quiere meter porque dice yo no me quiero meter en esa montaña de excremento que es la política no hay que respaldarlo hay que convencerlo hay que motivarlos hay que meter a los buenos los buenos tienen que estar sentados en una banca hoy una banca dos bancas tres bancas definen la votación de una ley un voto define la ley sí o no como definió el aborto un voto define una ley y tenemos que tener nuestra gente la gente honrada honesta la gente que no vaya a la disciplina partidaria que vote a conciencia por eso tenemos que poner gente que esté preparada que sepa cómo enfrentar una verdadera mafia que hay ahí adentro y esté fuerte bien parado firme con convicción tenemos que meter nuestros legisladores los legisladores que van a marcar la diferencia que van a representar de verdad al pueblo uruguayo que van a defender de verdad al pueblo uruguayo que no van a un parlamento por el salario que no van a un parlamento por una jubilación buena no van al parlamento para tomar a su hermano a su amigo su amante a comisión y que no trabajen que vayan realmente a fiscalizar a investigar a denunciar a ponerse firme es que sea la piedra en el zapato que sea realmente una molestia enorme que tengan porque hay gente con convicción y honesta voy a terminar el programa de hoy con un testimonio realmente espectacular único y exclusivo del semanario el bocón en su oportunidad supimos que una persona que estaba privada de su libertad había sido atacado por otros reclusos acuchillado y estaba en el hospital maciel fuera de peligro y pudimos en una forma que no voy a decir cómo pero si vestidos de médico ingresar al lugar donde estaba internado y protegido con guardia policial pudimos hablar con él voy a pasar una parte mire que esto es exclusivo esto es lo que pasa en las cárceles uruguayas esto lo que pasa todos los días en las cárceles uruguayas y esto es responsabilidad del doctor tabaré vázquez es responsabilidad del señor bonomi es responsabilidad del señor vázquez jorge vázquez es responsabilidad del señor mario ballera como fue de otras autoridades policiales y otros directores pintados que hay en en la dirección de cárceles del uruguay escuchen este testimonio escúchenlo es único logramos grabarlo vestido de médico allí estuvimos vamos a ver bueno contámenlo qué pasó qué estás acá estoy acá porque yo aproximadamente hace un mes comuniqué al subdirector lo que iba a acontecer si bien es el nombre decir eso este jacob beco lo que iba a acontecer él me prometió que me iba a sacar y resulta que me dejó ahí hasta el día de los hechos y le dijiste al subdirector que iba a acontecer lo que iba a acontecer que viene que me iban a lastimar me iban a matar y la vi me dejó ahí igual y te dejó y qué pasó por qué te iban a lastimar no sé el motivo de cuál era que me iba a lastimar pero que te habían dicho a vos que te iban a te iban a hacer algo ya me dijeron que iban a hacer algo si si yo no viva el sector porque el sector lo querían comandar ellos qué sector estabas en el sector de en el sector que bien y ahí que estabas ocupado hacer un cargo tenías así era el delegado del piso y el fajinero que se trabajaba era el que hacía todo hacía dos años ya que estaba ahí yo cuando sé que estás recluido ahí en el penal hace dos años y dos meses y dos años trabajando bien porque estás recluido ahí en estos momentos estoy pagando una condena por homicidio por homicidio bien decime y este y qué es lo que te pasó vos le dijiste al al subdirector que te iba a pasar esto y el que te contestó en ese momento que él me iba a sacar en noviembre no me iba a sacar y esto aconteció en diciembre bien y este y qué aconteció ahora contame todos los detalles que lo que te pasó y lo que pasó que querían comandar el sector cierto una banda que habían traído canelones y la pusieron toda ahí querían comandar el sector en el asunto de la droga y las cosas y bueno y yo me negué y sucedió eso bien cómo es el tema del asunto de la droga y eso contarnos claramente qué es lo que pasa ahí adentro con la droga y por qué eso entra todo si no entra por la visita hay funcionarios que las traen que traen las cosas no estoy bien certificado cuál es pero hay funcionarios que la traen y ahí que es todo un comercio ahí adentro es todo un comercio de droga de droga de armas de todo de veneno de todo lo que pidan y qué es lo que te pasó quien te agredió y que te hicieron los reclusos me agredieron no sé no los pude identificar porque fue una banda que me atropellaron de golpe y era imposible pero calculo que estoy parte de la banda esa que trajeron de canelones era y qué lesiones sufriste sufrí varias puñaladas incluso una lo que fue la que me cortó el uno de los miembros que reproduzó el semen y me dejó con un testículo menos y varias lesiones más cuánto hace que estás acá aproximadamente 19 días 19 días ya está para el alta si me dieron el alta momentáneamente me tengo que presentar una vez por medio en policlínica bien y este tenés idea dónde te van a llevar a qué lugar vas ahora no en estos momentos no tengo ni idea para dónde van a llevar este porque quería salir en la prensa y para demostrarle la corrupción que hay a nivel policiales en el establecimiento ya de libertad y como en otro establecimiento no tenés miedo de que salir en la prensa te perjudique que sea peor que digan bueno mirá este con todo lo que está pasando sí por supuesto que sí pero miedo a la policía no a los reclusos con los reclusos no tengo miedo a lo que pueda mandar a hacer la policía este por qué decís que hay corrupción en la policía que cuáles son los hechos de corrupción que tú conoces y imagina que ya uno de los motivos de lo que yo le acabo de decir del subdirector certificando lo que iba a pasar él igual lo mitió dejándome ahí tanto podía matarlo a mí como a otras personas más bien y ahí no no yo me declaro por lo mío no 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 por lo demás o sea vos entendés que su director lo que hizo fue mandarte al matadero se mandó al matadero sí quizás que por problemas anteriores atrás no sé pero quizás que por eso cuando tú hablaste con él le pudiste explicar todo esto todo lo que estaba pasando con la droga en fin todo lo que era y por qué te te iba a pasar algo a vos si yo le expliqué a él incluso le expliqué en presencia del jefe de reclusión lo cual en este momento no re no conozco no recuerdo el nombre de él y el jefe de reclusión dijo que te lo está diciendo su director que te va a sacar así que yo puedo por fuera dice el subdirector ya cobeco bien creo que es suficiente no más que suficiente para darnos cuenta el infierno y el negocio que son las cárceles en nuestro país realmente lo venimos diciendo hace mucho tiempo no sabe eso bonomi no sabe el doctor tabaré vázquez no sabe jorge vázquez no sabe el director de policía nacional mario layera claro que saben saben perfectamente que esto ocurre todos los días que hay lugares en las cárceles en su gran mayoría que son tierra de nadie que son manejadas por los propios presos que tienen sus propios negocios que manejan las drogas que manejan la entrada de las drogas la distribución de las drogas el cobro de las drogas saben perfectamente cómo se maneja todo esto porque no se arregla porque no quieren porque no deja de ser las cárceles del uruguay uno de los negocios que más facturan en nuestro país nosotros nos arriesgamos en ir a almaciel disfrazados de médico para hablar con esta persona pero esta persona nos llamó para hablar quería hablar yo sé que ellos quieren hablar con el bocón y que esto salga porque de esta manera protegen su vida porque si mañana aparece muerto se confirma que todo lo que dijo era verdad es una forma de proteger su propia vida usar en el buen sentido de la palabra a nuestro querido semanario el bocón y ahora también la verdad de la milanesa amigos nos reencontramos mañana que pasen ustedes muy bien ando con muchísimo trabajo muy atorado pero con muchas ganas las ganas de siempre el entusiasmo de siempre la fe de siempre y el coraje de siempre hasta mañana